Muy bien señores pues hoy vamos a revisar esta mini Trainstar con giroscopio pues bueno para aprender a volar Es muy muy pequeñita, mide 310 milímetros por 400 milímetros Es un motor de cepillos con servos de 2 gramos y una batería de una celda ok Pero lo importante obviamente es que es lista para volar, viene con su control y que tiene giroscopio que nos va a ayudar a estabilizar el vuelo Este avión es cortesía de RC Moment y lo van a poder encontrar allá abajo así que vamos a abrirlo para ver que tal está Muy bien señores pues vamos a abrir nuestra caja, vamos a levantar por acá esta parte y viene ya saben con estos moldes de unicel Vamos a sacarla, en la parte de abajo viene nuestro manual ya saben con las partes, consejos, los modos de vuelo aquí están Modo manual, asistido suave y asistido pues con más fuerza o experto, mediano y principiante Así que por ese lado está súper bien, nosotros como les digo siempre somos medio rudos así que yo les explico lo demás Vamos a ver que ahí está nuestro pequeño avión Acá adelante tenemos obviamente nuestro tren de aterrizaje viene hecho de espuma con alambre flexible Vamos a sacar esto de aquí Por abajo tenemos esta bolsa que incluye obviamente nuestro cargador USB, lo ven Acá conectamos la batería, pero lo que me gusta es que viene con cuatro hélices de repuesto Así que eso está súper súper bueno que traiga tantas hélices de repuesto en caso de que las rompamos Eso está súper bien porque no hay que estarlas consiguiendo, ya tenemos bastantes Porque en los aviones naturalmente pues la hélice es lo que más se rompe, ok Acá tenemos nuestro radio que también venía por la parte de abajo Tiene una sensación de que no está tan mal hecho, obviamente no es un radio tan costoso Pero no se siente tan mal, tiene sus botones de trim, ya saben, para ajustar el movimiento Acá tenemos nuestro acelerador, nuestro timón, elevón y alerones Y como les decía el switch para cambiar los tres modos de vuelo Por la parte de atrás utiliza cuatro baterías AA, bien sencillo Se supone que tiene un alcance de 100 metros más o menos, así que es bastante Y ahora sí vamos a sacar a nuestro trainer Vamos a meterle el tren de aterrizaje por abajo Y ahí tenemos ya nuestra pequeña avioneta, nuestro train star Es pequeña, vean el tamaño Ya les había mostrado al principio las medidas, pero aún así tiene un tamaño bastante interesante Esta train star va a soportar una cámara de FPV en la parte de arriba Esta train star sí la va a aguantar Y solamente hay que encontrar la forma de conectarlo pues a nuestra batería Cada que la conectemos, ok Como les decía es un motor con cepillos Tenemos abajo una batería de una celda de 180 mAh De hecho trae un poco de velcro que la está uniendo, lo ven ahí Vamos a dejarlo así y ahorita la cargamos Tiene refuerzos que van hacia las alas que me parece que son Parece que son barras de carbón Y las terminales obviamente son de plástico Me parece que es plástico de nylon así que debe ser resistente y flexible Y la parte de atrás en nuestra cola también tenemos un refuerzo en las alas Y bueno vemos la barra que llega para controlar nuestro elevador Y de este otro lado vamos a ver la barra que llega para controlar nuestro timón Esta train star va a subir y bajar con nuestro elevador y va a girar con el timón de cola No tiene alerones, ok Pero se va a comportar en el control de la misma forma como si tuviera alerones Así que podemos aprender a volar también con este pequeño avión Y si no pues divertirnos un buen rato porque vuela como un avión de verdad Pero en pequeño Así que vamos a ponerle pilas y les muestro como es que funciona Encendemos nuestro radio Empieza a parpadear Conectamos nuestro avión Subimos Bajamos Y ya está conectado Lo ven Y ahí ya está conectado Vamos a ver como se comportan nuestras superficies de control Recuerden ahí estoy en el modo experto Así que si quiero subir pues simplemente nuestra cola se va a elevar Y si queremos bajar pues va a ir hacia abajo Si queremos girar También nuestra cola se va a mover Y como pueden ver me parece que el control es proporcional Vean si lo muevo solo un poco A las orillas es mucho más sensible Vean como en el centro lo muevo Y el movimiento no es tanto Pero si ahí estoy en el medio del movimiento Si lo muevo lo demás Se mueve muchísimo más Así que es proporcional el movimiento Tiene una pequeña curva ahí Que nos ayuda a que no sea tan sensible en el centro Eso es bueno Si lo muevo no pasa nada Si lo muevo al modo intermedio Todo va a responder igual La cosa es que si yo muevo mi avión Los servos empiezan a responder ¿Ven? Si yo lo hago a la derecha Mi timón se va a la derecha para enderezarse Y lo mismo si sucede a la izquierda Arriba y abajo ¿Ok? Así que ese es nuestro modo intermedio Un momento, un momento, un momento señores Pequeño error Si nuestra avioneta se va a la derecha Pues debería de corregirse para regresar hacia la izquierda Pero si el aire la golpea aquí Pues se va a ir más a la derecha Entonces nuestro timón está invertido ¿Ven cómo está funcionando al revés? Entonces si yo me voy a la derecha El aire va a golpear a mi timón Y me voy a ir a la izquierda Entonces está invertido el movimiento de mi servo ¿Cómo lo enderezamos? ¿Y por qué me pasó eso? No sé por qué Pero si yo dejo hacia la derecha mi mando Se invierte Vamos a intentar hacerlo de nuevo ¿Ven? Se está invirtiendo No entiendo por qué sucede eso Si nosotros volamos Y estamos manteniéndolo O solamente estamos ahí un poco No estamos hasta la orilla El sentido no se invierte ¿Ven? Ahí ya se volvió a invertir Lo dejo Así que si quieren cambiar el sentido de su servo Tienen que dejar por unos segundos La palanca hacia ese lado Y se va a cambiar el sentido No sé por qué pasa eso Ya cuando estamos volando no sucede Si se dan cuenta Esto lo estoy grabando después Porque ya hice las pruebas Pero mucho mucho ojo con eso Ahorita ya está correcto Si me voy hacia la derecha Entonces el aire lo golpea de este lado Y me lo corrige ¿Ok? Entonces si les pasa eso Ya saben cómo solucionarlo Así que vamos a seguir Y eso es lo que me gusta de ese avión Que podemos empezar desde lo más básico Después tener solo un poco de ayuda De nuestro estabilizador Y después ya lo podemos volar manualmente Completamente ¿Ok? Así que eso está súper bueno Y solamente algunos aviones lo traen Pero bueno Ya hablamos mucho de este avión Así que vamos a darle una vuelta allá afuera Para ver qué tal funciona Así que vamos a ver Muy bien señores Pues vamos a probar nuestra Trainstar Hay bastante viento Seguramente lo están escuchando Ahí en el micrófono Pero vamos a ver Si esta pequeña avioneta Resiste ese viento Por ahí Miren Vean cómo se quiere levantar sola Así que vamos a Vamos a ponernos El aire viene de allá Hacia acá Así que vamos a lanzarla Para ver Y con todo este aire Está volando Sumamente bien Obviamente no avanza Ahí lo tenemos Pero vean Está haciendo muchísimo Muchísimo aire Y está volando Sumamente bien Estoy en el modo de iniciación Y creo que voy a tener que grabar El audio aparte Está volando prácticamente sola Vean Solamente la enderezo Y mantengo aquí el acelerador Vamos a traerla para acá Un poco hacia abajo Responde bien No trata de irse hacia arriba Trata de mantener la altura Así que eso me gusta bastante Vamos a Darle una pequeña pasada aquí Vamos a darle un poquito de vuelta Ahí está ¿Lo ven? Está haciendo mucho Mucho bien ¿No? Y el estabilizador Está funcionando Muy Muy bien ¿Lo ven? Vamos a tratar de ir Un poco en reversa A ver Vamos a tratar de bajar El acelerador Un poco hacia arriba Un poco hacia mí Vean Está volando Muy Muy bien Con este viento Ahí está volando Ahí está volando Nuestra Train Star La verdad es que está súper bien Vean cómo está volando sola Podemos cambiar el modo Hacia acá A manual Pero ahorita lo voy a dejar así Porque hay mucho mucho viento Y yo todavía no sé volar muy bien Pero véanla Ahí viene Ahí viene de nuevo Este pequeño avión funciona muy muy bien A pesar de que haya mucho viento Obviamente hay que practicar un poco Para aprender dónde acelerar Y no dejar que el viento se la lleve Pero aún así Miren Está contra el viento Y está volando prácticamente sola ¿Lo ven? No estoy ni siquiera tocando Los controles Así que Muy muy interesante Cómo funciona este estabilizador La controla muy muy bien Podemos volar a baja altura Y va a aguantar muy muy bien Y va a aguantar 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 muy bien vean nada más como vuela muy bien señores pues ahí está la train star antes de irme recuerden que la van a poder encontrar ahí abajo en la descripción recuerden que fue cortesía de RC Moment y la van a encontrar ahí abajo se la recomiendo esta es creo que la tercera que más me gusta por el tamaño de las más pequeñas esta es la que más me gusta después la de XK Innovations pero esta es muy muy buena si ustedes quieren aprender o simplemente divertirse y no complicarse vuela sola y además les va a servir para aprender porque podemos cambiar el modo a manual y entonces aprender a volar completamente manual con nuestra destreza ya desarrollada después de haber volado un tiempo señores recuerden que esto es Drompedia y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!